Continuamos con su programa Música con Sentido, un especial de Navidad para todos ustedes con música que llega al alma y música con sentido. Así es Natalia, es un programa dirigido a estos románticos empernidos, porque hay muchos románticos, pero ya hay... A veces lo ocultan un poquillo. Ah, sí. A veces así lo ocultan. Pero a todos los que les gustan llevar flores y... Y chocolates. Y chocolates y carticas de amor. Aunque lo que dicen que es anticuado, pero en realidad hay veces lo anticuado es más romántico, yo creo. Claro, y que le llevan una serenata y todo eso. Serenaticas y de todo eso. Hay mujeres que no les gusta. Que salgan los perros en la serenata y que salgan los sueldos bravísimos también. También, también. De todo pasa, de todo pasa. Hay mujeres que no les gusta mucho, pero la mayoría, estoy segura yo, a que se derreten ante cualquier detalle. Yo creo que el amor es eso, el amor es un poco cursi. El amor es cursi. Muchas veces queda muy cursi. Bueno, es que es bonito que le llegue a uno cositas al oído y todas esas cosas, ¿o no? De hecho, no sé. Bueno, páguenme la deuda. Todo lo es eso. Esas cositas no. Bueno, Natalia, el siguiente artista, las siguientes canciones que vamos a presentar ahora aquí en Música con Sentido, es un artista español. Y yo sé que usted tiene mucha información sobre Camilo Sexto. ¿Quién no se acuerda? Bueno, sí, algo muy interesante. Hay mucha historia de Camilo Sexto, la verdad, en su biografía, pero algo que me llamó a mí la atención fue en sus inicios, Camilo Sexto cantaba con grupos, con agrupaciones, no era solista. Entonces, en uno de esos grupos se traslada a Madrid porque van a participar en un programa famosísimo allá en España que se llamaba Salto a la Fama. El grupo Joa se devuelve a su pueblo natal, pero Camilo decide quedarse en la ciudad. Pues adivine qué, la pasó bastante mal. Camilo tuvo que inclusive ponerse a pintar, hacer de todo. Hasta pintor. Sí, se hizo pintor. Escuchen por acá, dice, hizo coros para algunos músicos, se dedicó a tocar instrumentos y algunas cositas, hasta donde fuera, ¿verdad? Para poder mantenerse porque realmente era dura la vida. Los grandes, los grandes vienen desde abajo. Eso es casi siempre lo que pasa. No me queda la menor duda. Yo, un hombre muy trabajador que luchó para tener lo que tiene ahora, una carrera exitosa. Y de Camilo Sexto, yo sé que allá en casa, en la radio, por supuesto que la han escuchado miles de veces. Canciones como Perdóname, ¿Quién? Por ejemplo, canciones tan hermosas como Celos, Vivir sin ti. Cántese un pedacito de celos. Melina. Qué lindo. Siento celos que es igual a decir miedo, de que notes en mi cara el maldito amor que siento. Esa canción a mí me fascina. Preciosa. Y qué le parece entonces, Natalia, si hacemos un mix de dos canciones, precisamente Celos y una canción también hermosa que se llama Así, Vivir sin ti. Vean ustedes.